Buenas tardes, bienvenida al casting de Yo Soy 2013. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Amparo Soto Lovera. Amparo, ¿de dónde viene, señor Amparo? Vengo de la rica Ica. Cuéntenos, usted canta, ¿a qué se dedica? ¿Es cantante? ¿Profesional? No, 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 la verdad que no. Antes sí cantaba, o sea, canto de muy niña, ¿no? Y soy fanática de Carmencita Lara. De Carmencita Lara, y la artista favorita de Fernando Armas. ¡Sí! Sobre todo cuando canta, amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Espero que te guste. A ver. El árbol de mi casa está muy triste, porque se ausentaron, ya la sabes. El árbol de mi casa está muy triste, porque se ausentaron, ya la sabes. ¡Volaron todas las palomas, volaron todas de su nido, dejándome en tristeza y de pobre y de mí. Pero algún día las veré, volando errante por el mundo, y en un segundo la que es mía cogeré. Pero algún día las veré, volando errante por el mundo, y en un segundo la que es mía cogeré. ¡Ampadito! ¡Bien! He brindado yo con mi Coca-Cola. ¡Ampadito! Él es la primera Carmencita Lara que ha sacado así por aplauso de todo el equipo, de todos nosotros. ¿Otra cancioncita? Canalla, para todos ustedes. Pero si te estaban, te estaban aplaudiendo. Así es, todos ellos se lo merecen, vamos. Nunca creí que fueras tan canalla, nunca pensé que me pagaras tan mal. Hoy me arrepiento de haberte querido, con amor tierno, con tanta bondad. Hoy me arrepiento de haberte querido, con amor tierno, con tanta bondad. ¡Ampadito! ¿Sí? Tú eres Carmencita Lara. ¡Es suficiente, Amaritere! ¡Gracias, Amaritere! ¡Te quiero, Amaritere! ¡Maritere, te quiero, Amaritere! ¡Discúlpame, Maricalme! ¿Quién es, Maritere? ¡Discúlpame, Maricalme! ¡Braski! ¡No la desaparezcan, no la desaparezcan, no! ¡Por favor! ¡Desaparecele un ratito y devuélvela, ya! ¡Desaparecele un ratito y devuélvela! ¡Discúlpame! ¡Estoy emocionada! ¡Estoy emocionada! ¡Esto ha sido extraordinario! ¡Oye, Maritere! ¡Carmencita! ¡Gracias por venir! ¡Ya! No, pues, Maricarmen. Pues, que me dijo Maritere. ¿Quién es Maritere? No sé quién será, pero el tema... No, Maricarmen le dicen Maritere. ¡Ay, claro! Además, es una Carmencita Lara que realmente se parece a Carmencita Lara. ¡Tráela, traela! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo se llama la señorita Maritere? Maricarmen. Amparito, yo apruebo la imitación. Gracias. Te quiero, ¿ah? ¿Cómo se llama? Armando. ¡Armando! ¡Fernando, Fernando! ¡Préntame tú, Mara! ¡Préntame tú! ¡No! ¡Desaparecele! Estoy emocionada, compréndeme, mira. Si no es por mi hija, bueno, yo no estaba acá, ¿verdad? Necesitas un recurso. ¿Y a él también lo quieres? Creo, 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 creo que tu hija, creo que tu hija tuvo razón al hacerte venir desde ICA para este casting. Porque a mí también me parece que eres Carmencita Lara, yo también te doy el pase de la siguiente ronda. Gracias. Solamente, si dices bien, mi nombre. ¡Ricadro! ¡Ah, está muy bien! ¡Aguilar! ¡Claro, con amenazas! ¡Cualquiera! Bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy. Un besito para todos. Muchas gracias. Gracias, San Pablo. Bienvenida a París. Vayan a ICA. De todas maneras. ICA los espera.